La municipalidad tuvo un papel preponderante en que regrese a la escuela el servicio de gas natural y que vuelva a estar calefaccionada, con un trabajo arduo que se realizó durante el menor tiempo posible. Bueno, ahí quiero destacar el labor de Dalío, de Oscar, de Giraudo, también creo que estuvo Natán, también estuvieron trabajando, la verdad que los chicos se pusieron al hombro esta tarea, lo hicieron en un tiempo récord, inmediatamente estuvimos trabajando en conjunto con la comunidad educativa para solucionar este problema en el medio del invierno, que puedan contar con el gas natural. Eran cositas mínimas, refacciones mínimas que teníamos que hacer, obviamente con este convenio también que hemos firmado ahora con el gobierno de la provincia, en el cual el gobernador nos ha pedido que tengamos mucha atención en la comunidad educativa y usando los recursos que las provincias nos mandan para poder solventar estos gastos, así que bueno, ya hemos solucionado el problema acá en el colegio primario, ahora vamos a pasar a solucionar un tema medio parecido con el gas en el colegio de Castañeda y para tratar de anticiparnos al corte, así que bueno, muy contento de poder ir solucionando los problemas que se van presentando, creo que esa es la tarea que tenemos que hacer nosotros, que tenemos para cumplir, agradecerle a la directora, a la comunidad educativa, porque la verdad que siempre estamos en un constante diálogo, ¿no?, por todas las cuestiones que necesita el colegio y siempre también los entienden, saben que estamos por ahí jugados de tiempo, por algunas cuestiones, pero bueno, cuando pasó lo del gas, inmediatamente se comunicó con nosotros, los chicos tuvieron su predisposición y en tiempo récord pudimos solucionar este problema. Por último, Sandra, la alegría, ¿no?, de que vuelve a estar calefaccionado hoy cuando entramos aquí y sentimos esa sensación de calidez en la escuela. Sí, mira, fue un golpe grande cuando nos dijeron que nos cortaban el gas, pero bueno, gracias al interés, digamos, y a la preocupación de la municipalidad y realmente a dar vía libre, digamos, ¿no?, con acuerdos, con coordinación de trabajo, al decreto 66 que nos da la posibilidad de trabajar juntamente con los organismos de la municipalidad y todo lo que depende de ellos. Bueno, dimos solución a ese problema, ¿no?, del gas. Ayer recibimos la supervisión del inspector de ecogás, a donde supervisó todas las instalaciones, todas las aulas, todos los lugares. También compraron calefactores nuevos porque había que reponer algunos, cambiar el visor a otro, hacer mantenimiento. Bueno, fue, mira, una gran tarea lo que dijo el inspector de ecogás, que la escuela está en condiciones nuevamente para tener el gas natural, de que no nos preocupemos. Y bueno, darle esta noticia a la familia, a la comunidad de La Siguera, de las familias de acá, de la Jorge Ñuberi, que la escuela desde ayer ya tiene gas natural, están las aulas calefaccionadas. Quiero agradecer también al apoyo, ¿no?, que tuvimos desde la municipalidad, del señor intendente, de las autoridades educativas, el señor Madini, la señora Analia, que, bueno, nos dieron su apoyo logístico, ¿no?, sobre esta situación que estábamos nosotros pasando a nivel, digamos, escolar, ¿no?, porque las temperaturas algunos días fueron frías, han empezado a mejorar. Mañana de mejora también otra vez la temperatura máxima. Pero bueno, ya tenemos calefacción en la escuela y estamos contentos y quiero dar esa noticia, ¿no?, a la comunidad de La Siguera, que nuevamente la escuela tiene calefacción para el bienestar de todos los estudiantes, ¿no?